Marca la una, los esqueletos salen de su tunga, chungalaka chungala, chungalaka chungala, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca la dos, los esqueletos comen arroz, chungalaka chungala, chungalaka chungala, chungalaka chungala. Vamos a abrir aquí un semicírculo para hacerlo mejor, semicírculo, semicírculo, abre ahí, ¿dónde están? semicírculo, media luna, media luna, media luna, ahí aquí, cuanta el reloj, marca las tres, los esqueletos se volteen, chungalaka chungalaka chungala, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las cuatro, los esqueletos tocan el cuatro, chungalaka chungala, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las seis, los esqueletos juegan ajedrez, chungalaka chungala, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las siete, los esqueletos van al petrete, chungalaka chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las ocho, los esqueletos comen bizcocho, chungalaka chungala, chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las nueve, los esqueletos ya no se mueven, chungalaka chungalaka chungala, cuanta el reloj, marca las diez, los esqueletos se van en tres, chungalaka chungala, chungalaka chungala, chungalaka chungala,